Música Estaban diez en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Nueve! Estaban nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Ocho! Estaban ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Siete! Estaban siete en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Seis! Estaban seis en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cinco! Estaban cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Cuatro! Estaban cuatro en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Tres! Estaban tres en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó ¡Dos! Estaban dos en la cama y el pequeño dijo ¡Danos vuelta! ¡Danos vuelta! Se dieron vuelta y uno se cayó Estaba uno en la cama y el pequeño dijo ¡Tengo tanto sueño! ¡Soy más! ¡Danos罪! ¡Danos DOTA! ¡Danos viaje! ¡No diagon a la cama y el pequeño dijo! ¡iyorsun! ¡Oh, narra! ¡Danos знать! ¡Dos borda! ¡Tanos букa! ¡De 해서! ¡Danos choosing para ella! ¡Danosודע! Bebe tiburón chuchu chuchu Bebe tiburón chuchu chuchu Bebe tiburón Mami tiburón chuchu chuchu Mami tiburón chuchu chuchu Mami tiburón chuchu chuchu Mami tiburón Papi tiburón chuchu chuchu Papi tiburón chuchu chuchu Papi tiburón chuchu chuchu Papi tiburón Abuela tiburón chuchu chuchu Abuela tiburón chuchu chuchu Abuela tiburón chuchu chuchu Abuela tiburón chuchu 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 Vuelo tiburón, chuchu chuchu, vuelo tiburón, chuchu chuchu, vuelo tiburón Nada rápido, chuchu chuchu, nada rápido, chuchu chuchu, nada rápido, chuchu chuchu, nada rápido Por fin a casa, chuchu chuchu, por fin a casa, chuchu chuchu, por fin a casa, chuchu chuchu, por fin a casa ya Ede tiburon chucu chucu, mami tiburon chucu chucu, papi tiburon chucu chuchua, abuela tiburon chucu chuchu, abuelo tiburon, felices tiburones chucu, felices tiburones chucu, familia tiburon, muy felices.